Buenas tardes amigos y bienvenidos de nuevo a este humilde, pero creo que cada vez más trabajado y querido programa por muchos, públicamente vuelvo a pedir disculpas ya por no sé cuánta vez porque cada vez sois más los que solicitáis contar vuestro caso. Tenéis que entender, como va a ser el caso de nuestro invitado hoy, que llegar a contar un caso no es fácil. Primero porque me tengo que empapar la historia de cada uno y son cientos de casos que a veces los mezclo. Y la infraestructura que tengo es familia, trabajo, niños, el cole, de vez en cuando me permito alguna diversión en tiempo libre. Pero vamos a lo mollar. Es muy difícil, es muy difícil llegar a todos. Estoy solo, no tengo una infraestructura de medios de comunicación, no tengo regidores, iluminadores, como habrá podido comprobar nuestro invitado de hoy, en lo que hay. Pero estoy por este, cámaras, los micros, la luz de la casa y siempre llevo ahí unos focos, pero esto es lo que hay. Hoy traigo una historia, siempre digo que es espectacular, que es conmovedora y hoy sí que es conmovedora y será la segunda o la tercera historia que me va a costar a veces hacer preguntas. ¿Por qué? Porque seguramente si alguno habéis visto el vídeo de la gala de premios de 2022, es la primera vez, bueno, es la segunda, ¿no? Porque la primera vez fue entrevistar a Curro, que fue premiado, también entrevisté, he entrevistado a Tania, Giovanna... Me encantaría poder entrevistar algún día a Francisco Arcuri y a cada uno de los premiados. Pero hoy, por circunstancias X, las dejamos ahí, tengo el placer de entrevistar al que ya considero un amigo, un héroe, en muchos aspectos, porque no es nada fácil pasar por lo que está pasando este hombre, este padre, hoy. ¿Qué significa que está pasando? Pues que no hace falta que os cuente. ¿Qué pasa cuando de la noche a la mañana entran en tu casa, derriban la puerta y entra algo que se llama ideología de género? Puede ser en forma de denuncia de violencia de género, puede ser en forma de sustracción del menor, la madre coge al niño y se lo lleva, o puede ser algo que es mucho más doloroso, como es el caso, que nos ocupa hoy y es, entra la abominación de una persona que lava la cabeza de un niño y lo convierte en algo letal contra el padre. Cuando digo letal no es la forma física, sino que lo que igualmente conocemos todo con algo que es tan prohibido y se llama alienación parental. Conflicto de atades, mal meter, cada uno que lo llame como quiera. Toda la vida, y ya soy mucho en los que me habéis escuchado, es que la forma más sencilla de mal meter, y de manera positiva, es decir, de manipular la mente de un niño es, todos hemos sido manipulados de pequeños y todos, los que somos padres, manipulamos a nuestros hijos. Si no os extrañéis, ¿quién no le ha dicho a su hijo que acuéstate pronto y ponle galletas sin vaso de leche que vienen los camellos y los reyes magos? ¿Quién no le ha dicho a sus hijos que existe Papá Noel y que se va a descolgar por la chimene y va a traer los regalos a casa? Esa es una forma de manipular la mente del niño con un fin positivo. Crear una expectación en el menor para conseguirle regalos, que se porte bien y tal. Si eso existe de manera positiva, Irene Montero no puede negar que ella es una manipuladora de niños de manera positiva hacia sus hijos, ¿cómo no va a haber quien manipule de manera destructiva a un menor? Tu padre es un X, tu padre es un Y, te ha abandonado por otra, va a tener otro hijo con otra persona y tú vas a ser un hijo de segunda y no te quiere, y eso es una forma de dañar a un menor. Hoy tengo el placer, y ya dejo la presentación, de entrevistar a un buen amigo, a mi amigo, Fran Padilla, que espero que me aguante la entrevista bien, porque tiempo para llorar hay, Fran. Aguantaremos. Bueno, decirte que tengo que dar las gracias a todos los mensajes que he recibido, como todo el mundo, que la mayoría de la entrevista sabe que estoy ahora mismo en una situación un poco... Crítica. Crítica. He tocado fondo, pero gracias a vosotros y a la gente que me está apoyando, estoy cogiendo impulso para subir hacia arriba como un cohete. Y esta semana ha sido muy importante, todos los mensajes de cariño, de apoyo. Tengo captura, he guardado todo, y puedo asegurar que incluso más que las donaciones que me están haciendo, o sea, la energía que me está llegando de los mensajes, de los apoyos, de gente que no me conoce de nada, pero o me conoce muy poco y me está apoyando, también lo que más energía me puede estar dando y de lo que más agradecido puedo estar. ¿Qué le ha dicho esto? Porque a veces es difícil cuando estás, y siempre sabéis que somos todos anónimos, que de la puerta de casa para adentro, de alguna manera, bueno, pues no queremos contar este tipo de cosas, pero Fran sabe desde hace más o menos 8 o 10 meses, un año, que yo le dije que creo que lo mejor es evitar este tipo de cosas a los cuatro vientos, porque a lo mejor no te enteras si el vecino de abajo está como tú, o sabe que tiene un familiar como tú y sabe lo que estás viviendo, y yo creo que basta ya de esconder este tipo de cosas, de vivencias, y de no poder llorar en público cuando te arrebatan un hijo. Para empezar, y de la forma más sencilla, como sabéis, siempre es que la propia persona se defina, ¿no? ¿Quién es Fran? ¿Quién es Padilla? Fran Padilla. Fran Padilla, bueno, Fran Padilla es un padre de dos hijos, una niña adoptiva, y un hijo que no lo desde hace 87 días, no oigo ni su voz, es el marido de una gran mujer, también víctima de malos tratos, que parece que eso fue lo que nos unió. O sea, tú eres víctima de una situación del abuso, de la liprocesal, de la violencia de género, de la violencia parental y demás, y casualmente se separa la pareja, conoces a otra mujer que se ha cometido en tu mujer actual, y encima sufrió violencia, maltrato, ¿no? Maltrato, que parece que de ahí, pues bueno, empezamos a hablar por ahí, contarnos nuestras penas, y de un colegio nos hizo una amistad, y de una amistad pues surgió el amor, y nos hemos casado el 4 de junio de este año. ¿Por qué decides, a pesar de que yo ya te insistí hace mucho tiempo, que creo que era lo mejor, tiene que pasar cada uno su proceso de maturación, hacer callo, y sobre todo sentirse fuerte, porque no es nada fácil, estás acostumbrado ya, porque ya vas haciendo ya unos cuantos vídeos en Instagram, estás empezando a contar algo que es dramático, yo hace un mes o por ahí le escribí, porque vi algo en Frank, que no vine al caso, que me preocupó, ¿no? Vi que estaba en una situación, pues como mucha, ¿no? Un proceso de, no sé cómo decirlo, de depresión, de hartazgo, de indignación, de saber que está perdiendo a su hijo, y ver que el Estado donde él y yo pagamos impuestos, de suponer que tenemos un Estado de derecho, donde hay una legislación que ampara la protección de un menor, y que la madre puede hacer, y con perdón no que le salga de los memores, con tal de destruir a un menor, y alienarlo contra un padre. Perdón, y quería preguntar, yo sé que la elección parental para ti es un perrado, pero es que es lo que hay. No, pero sí existe la violencia vicaria. Sí. Y aquí ha llegado el Tribunal Superior de los Derechos Humanos de Europa, la prueba como un maltrato, o sea, lo incluye como un maltrato infantil, pero aquí en España hemos cambiado, espérate, que es que eso sufre muy mal, lo vamos a llamar violencia vicaria, y lo convertimos en violencia machista, y solo se lo hace el padre en contra de la madre de ella. Muy bien, sí señor, ya empecéis a despertar, ¿ves? Este tipo de relaciones son las que yo quiero que en una entrevista, aunque sea un... Bueno, hay unas cámaras aquí, he dicho que se olvide, pero sí que es verdad que ese despalpajo es el que quiero que empecéis a tener Bueno, es que... No, no, es que esta es la realidad. ¿Pero qué pasa? Que yo, y soy el primero que me pongo, y además de aquí he salido a unas amigas que desde la asociación Stop Alianción Parental va a estallar, Stop, Zap, ya va a estallar, que me entrevisté cuando estaba hace ya unos años en Radio Yard con mi buen amigo, José Antonio Rídera Hermosa, yo siempre he pensado que los que subimos a Alianción Parental solamente eran los papás, papá, bueno, y me encontré con la sorpresa de que había una asociación mayoritariamente formada por mujeres, que no significa nada, pero me sorprendió porque entre ellas había una mujer casi de 40 años, vivía, no sé, en Ibiza, Palma, por esa zona, y tuve la oportunidad de entrevistarla, con 40 años, perdón, sufrí todavía los traumas de la relación parental de su madre contra su padre. Y luego, no solo eso, sino que también hay padres, o sea, yo tengo una madre que me gustaría entrevistarla, mi canal es muy pequeñito todavía, no soy nadie, quiero abrirme, pero porque quiero que eso sea algo que la gente pueda, la alianción parental no está conocida ahora mismo, o sea, y te pones a investigar y no sabes lo que te pasa, y entonces tú para poder superar un problema te tienes que poner un nombre, o sea, tú para tener una enfermedad y dices, ¿qué me pasa? A mí me duele el brazo, pero pues lo tienes roto, o sea, para saber que currarte el brazo roto tienes que saber que el brazo está roto y tienes que poner un nombre, la alianción parental no la conoce casi nadie. Entonces... ¿Por qué? Pues porque no, yo me imagino que porque no interesa, prácticamente no vende, porque el 90% somos hombres, o más del 90%, pero no solo hombres, porque a mí se me está juzgando que parece que soy un machista, o tal, un patriarcal, todo lo contrario, tengo una mamá, o sea, que se ha separado e incluso tiene la custodia de sus hijos, que es raro que el padre de custodia, y la madre de custodia se ha alienado, o sea, y tiene una alienación brutal, y que no intenta... La mamá, la mamá, la mamá, el alienador es el padre de dos pequeños. Ella quiere ser anónima, no quiere tener problemas y tal, me gustaría un día hablar con ella de forma anónima, la conozco de... No te puedo decir que tengo una amistad, un contacto porque es, digamos, la típica de un tercero, o sea, me gusta que no es mala persona. Te voy a llamar María, se me ocurre, María, como supongo que sabrás quién eres, y Fran, si te mandará esta entrevista, supongo, para que la veas, yo te saludo, y si Fran quiera hacer esa entrevista, yo pongo todos mis medios para que Fran y tú os sentéis, yo me comprometo, si quieres a contar tu historia, a pixelarte la cara, porque manteca está en un limato, pero el hecho de contarlo no significa que seas ni mala, ni buena, simplemente cuentas una experiencia tuya y le puedes abrir las puertas a mucha gente que no sabe reconocer que tiene un problema y que además tu valentía puede hacer o salvar la vida, no solamente de tus hijos, en un futuro, sino la de muchos otros niños. Recordemos que el SAT, o sea, para un padre es un sufrimiento, pero recordemos que el maltrato es para el niño, es un niño, es un maltrato menor. Le borran su padre, su madre, la cabeza. Crea problemas de autoestima, que da problemas de relaciones sociales. Crea hasta, los casos de suicidio más graves de menores de edad que hay son por alienación parental la gran mayoría. El 90% de suicidios de menores de 18 años son por alienación parental. Son por hogares donde se le ha privado un menor de la figura paterna, normalmente. Y luego, psicológicamente, vamos a suponer, en el caso de, yo no volví a saber a mi hijo nunca más. O sea, mi hijo cumple de repente 20, 25 años y de repente se da cuenta por la gente y dice, hostia, es que yo tenía un padre que era de puta madre y me he perdido un padre cojonudo, un padre que me quería, un padre que jugaba conmigo y... Y que lo has perdido. Y me he perdido toda la infancia con mi padre. O sea, eso tiene que tocarte. O sea, eso les hace luego crear, o sea, incluso en sus propias relaciones personales y de pareja, les crea trauma, les crea... Eso es una cosa, Vamos a contar la historia de Fran, pero eso es lo que le pasa a Óscar, con 16 años se ha pegado un tortazo contra un muro a 300 y se ha descubierto que su padre no era el terrorista que le han pintado. Entonces ahora, ahora recuperar el tiempo venido de 13 años cuando conoces a tu padre y ves que no es el malo que le han pintado, imagínate el shock que es irrecuperable. Y después de 13 años, o sea, es que es... ¿Qué haces? Te sentas delante de el que es tu hijo, el que es tu sangre, el que quiere... ¿Y qué haces? Hola, ¿qué tal? ¿Tú me conoces a mí? O sea, yo te conozco a ti, sé que eres mi hijo. Yo soy... Me ponen un libre de familia. Pero no nos conocemos. O sea, ¿quién nos devuelve eso? ¿Quién nos devuelve ese tiempo? Eso creo que lo devuelve el Ministerio Fiscal y el juez que no jugó y que le dio la buena de custodia a la madre y que luego... Sí, los que se dan las pruebas, los que solicitas una psicosocial dos veces al mes y te dicen que es que no tienen pruebas suficientes, que no pueden demostrarlo, aunque a ti te estén diciendo no, sí, tenemos indicios de que pasa esto y que el niño está en riesgo por esto, por esto y por esto. No quiero dar datos por si acaso a una ordenación de datos, ya sabes. Tenemos indicios de esto, de esto, de esto, pero es que no podemos demostrarlo. Y mientras no pasa el tiempo, el niño se destroza y luego después de 10 años es posible, la subida en la... Claro, y encima recordemos que en caso de alienación el tiempo apremia porque la alienación paralelada tiene tres niveles. El nivel más extremo en último, leve, medio, el moderado, el medio y el extremo. Puede ser irreversible. O sea, puede crear un mundo paralelo en su cabeza el cual puede ser irreversible. Si pagaran con pena de prisión todos esos sinvergüenzas que hacen los informes y dicen que no pasa nada y luego cuando pasa, oiga, este niño está reventado y ha reconocido que ha perdido la figura paterna porque a alguien le aisló en base de los informes. Joder, el Ministerio de Fiscal y Servicios Sociales se aprisiona automáticamente, prisión preventiva y luego que se investigue si es cierto o no. Igual que nos hacen a nosotros. Pero bueno, eso es a bien la otra respuesta. Y luego otra cosa, si se demuestra de verdad, esto es como todo. Como la denuncia, es como digo yo, como la denuncia falsa. A ti te pueden denunciar y luego llegan a ella al juicio, o sea, cogen tu expediente, hacen así con una goma de borrar, no pasa nada, ya dicen, eso no se hace y ya está, no pasa nada. Cuando una entidad, a lo mejor, con los asuntos sociales, coño, tienes que actuar de oficio. Ponlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, no sé, de alguien, o sea, haz algo, o sea, es tu trabajo y la ley, que salió, una ley, una ley municipal, no municipal, perdón, lo siento, y autonómica, les obliga a actuar como agentes legal. Actúan si el que viene es el padre. Claro, si el que viene es la madre, no faltan pruebas, no seamos indicios, es que tú estás contra la madre, claro, cuando pasan 10 años, efectivamente, somos muy malos, somos terroristas de la caída. No, pues eso es lo que están haciendo, o sea, yo por ejemplo, lo que te digo, como tú bien me dijiste, tengo una mujer que me ha hecho fuerte, gracias a Dios, si no, que están creando ejércitos de talibanes, o sea, te quitan, o sea, te rezan todo, te quitan tu patrimonio, te dejan en la ruina, en la miseria, y te quitan ya hasta lo que más quieres, o sea, te quitan tu dignidad, te rompen tu, te rompen tu, te señalan, este es el padre que dice, el que le denunciaron, y te rompen tu prestigio, encima, y lo peor de todo, te quitan lo que más duele, que es tu hijo, te arrancan el corazón, y luego a uno que se le va la cabeza, y termina haciendo lo que no debe, es que, yo es que como digo, o sea, hace poco, saliste en un vídeo de Anavi, y dabas en los porcentajes, que son reales, que si se pone cualquiera a buscarlos, es un porcentaje real, 4.000 personas al año, se suicidan, 11 al día, de esas, son 80%, y de esos 80%, el 71% son padres, o sea, que están sometidos a un proceso de divorcio, o bien por denuncia falsa, o bien por que ustedes, o sea, buena luz, ¿no? Sí, señor. Si una persona, se le va la cabeza de tal forma, para quitarse la vida a uno mismo, y lo digo por experiencia, que es muy difícil intentar quitarse la vida a uno mismo, y sabe de lo que hablo Jesús, o sea, ¿cómo no se le va a ir la cabeza, ¿sabes? Y va a matar a otra persona, no lo justifico, no estoy justificando, nadie tiene derecho a matar a nadie, nadie. Pero tampoco hay derecho a que alguien te perjuda constantemente, hasta conseguir que se te vaya la cabeza. Exactamente, o sea, y las enfermedades mentales, son muy malas, y por desgracias en España, o sea, no, es como si algo que no existe. Estar hablando, ¿no? O sea, una persona de, o sea, que yo, por ejemplo, gracias a la mutualidad que tengo, me están atendiendo, pero que yo me tenga que ir a Oviedo, desde Madrid, para que me trate un psicólogo y un psiquiatra, o sea, es de locos, porque aquí en Madrid, te dicen, no, solo atendemos ingresos, y si no, la lista de espera son tres años y medio. Vamos a ver, señor, o sea, que tengo una depresión mayor, que tengo un estado de ansiedad, que es que me estoy volviendo loco. Pero eso, hombre, eso, hombre. Ahora, la que sea es una víctima de malos tratos, de violencia de género, veas como tienes cientos de asociaciones, de chupi guays y progres, diciendo, tienes un estado de ansiedad, estrés, y con tu síndrome concuerda con el de víctima de malos tratos, síndrome de mujer maltratada. A tomar por culo, estrés postraumático, y con ese informe firmado por la chari de turno, que esta mujer es víctima de violencia de género. Ahora, el informe psicosocial no se ha creído nada, pero lo ha dicho la asociación de charos, y ya está. Vamos a centrar la entrevista, que si no, nos perdemos. Sí. ¿Has llegado a pensar que has sido o eres un hombre maltratado? Cuando digo eres, no por todo tu mujer, sino por la situación que tú estás viviendo, ¿te consideras un hombre víctima de maltrato psicológico? Puedo afirmar, y de hecho tengo, sabes Jesús, que tú te enseñas toda la documentación, yo no voy a hablar sin ninguna prueba. Tengo informes de que yo he sido un hombre maltratado psicológicamente, he sido un hombre en presencia de la familia de mi exmujer, maltratado físicamente, he sido agredido, he sido humillado, he sido vejado, y luego después, o sea, me han robado el derecho a ser padre. O sea, que ese es el peor maltrato que he podido recibir yo. O sea, desde que mi hijo nació, yo no he podido ejercer libremente como padre. Te voy a hacer una pregunta, porque seguramente aquí están los haters y los iluminados, los petalos estos, ¿cuánto pesas aproximadamente? Ahora, bueno, llevo un periodo... Pero bueno, yo mi... 110 kilos. Yo ahora llevo un peso de 108 kilos, que estoy retomando desde el corte. Vale, 108 kilos, pero yo mi... ¿Cuánto pides? Mi del 85. ¿Cómo puede ser que un tío como tú diga que es víctima de maltrato de una mujer? Miedo. Es la palabra. ¿Y eso existe en los hombres? Por supuesto. ¿Una mujer puede maltratar psicológicamente un hombre de 100 kilos hasta destruirlo? Y físicamente. ¿Y cómo, cómo? Yo lo sé, pero estoy jugando con la ironía. quiero que le cuentes a tu cámara cómo es posible que tú, con 100 kilos, una mujer que puede pesar 50, 60 kilos, puede ser capaz de destruirte hasta lo más absurdo. Pero es peor, o sea, te pueden maltratar físicamente y hacerte pensar que eres el responsable de ese maltrato. Y te pueden hacer... Yo he tenido caso de decir, al principio, sobre todo, que me has pegado. O sea, y soltarme así y tal, como intentándote hacer menos hombre. Pero ¿cómo una mujer como yo, por mucho que te dé, te va a hacer daño? O sea, pero que no se daño en nada. A lo mejor me da... Y a lo mejor es como si me estuviese tapando un spray de aire. Pero es una humillación que me está sometiendo por el mero hecho de pegarme un bofetón. Yo estuve en el teléfono móvil, y si es honrada, lo dirá su madre, que su propia madre me dijo a mí, hijo, no consientas que te haga esto. No puedes consentirlo. Y tuve, durante un tiempo, o sea, cinco dedos marcados aquí, una foto de cinco dedos marcados aquí, de un guantazo que me dio aquí simplemente porque me estaba limpiando los oídos con un bastoncillo y ella no quería que me lo limpiase. En casa de su madre. Lo que estoy diciendo, o sea, si su madre es honrada, lo puede decir. Y ella cuando descubrió esa foto una vez, porque a mí, eso de que ahora, es violencia que te expira el móvil, hostia, mi... factura de teléfono. El móvil es que ya era entrar por la puerta de casa y decir, déjame el móvil, para ver con quién había hablado. Tal cual, ¿eh? Redes sociales. Pero no nos quedaban que son los hombres machistas los que controlaban ese teléfono. Ese era mi puto día a día. Perdonad que hable más, soy muy mal hablado y encima estoy con un amigo y me suelto. O sea, que nos hemos juntado dos buenos. O sea, ese era mi puto día a día. O sea, yo llegué a decirle a su padre que si es honrado, o sea, lo diría también decirle, entro por la puerta de mi casa y estoy agujonado porque no sé ya por qué me va a regañar. ¿Por qué me...? Es que era como un niño pequeño, o sea, que le están regañando y al intentar tener otro, digo, a ver por dónde va a saltar, a ver cómo. Pero porque llegan a manipular este tipo de personas narcisistas con este carácter narcisista. Ya no solo... O sea, te llegan a manipular la mente de tal manera que yo hasta hace poco, poco, me lo dicen mis colegas, tío, vamos a ver, que eres un veterano de guerra, o sea, que has estado en una unidad de francoteadores, que si te dicen que tienes que entrar ahí y hay cuatro tíos con un cadártico, pasas para adentro sin pensártelo. O sea, que te coges el teléfono y ves a su nombre, o sea, y ponerme a templar. Me decían, tío, que estás separado, que tal, que tú no tienes que dar explicaciones, que tal. Porque una de las cosas que sí puedo decir que ella está alejando mucho de que tal, es de que, es que eres muy mentiroso, es que no sé qué. Claro que le he mentido muchas cosas, pero por miedo. O sea, el miedo de decir, hostia, cómo va a reaccionar. Cuéntanos un ejemplo porque la gente dice, bueno, es que claro, es que miente por boca. No. Cuenta un ejemplo de un niño. Mira, con chorrada. No, no, a lo mejor chorrada no. Bueno, sí, a lo mejor que a ella le sentamos mal que yo no sé con mis padres. O sea, porque la relación con mi familia es fatal. O sea, perdón. Y a lo mejor tener que... Te intentaba aislar de tu entorno social. No es que me intentases, es que me consiguió enla. Yo llego un momento... Mi amigo, mi familia, ¿verdad? Yo llego un momento que dije, estoy solo. Eso es lo que dicen las feministas de la acción del maltrato de los hombres. O sea, las mujeres también te aíslan. Sí, sí, por supuesto. Pues chorradas como... Estar a lo mejor enrollarme un poco más y decirme, ¿dónde estás? Pues que vengo de trabajo, que estoy por barajas. Lo que me salía y ya tener que calcular el tiempo para llegar... Claro, uno no calcula exactamente. Tal. Y lo que pasa es que eres especialista en interrogarte. Y al final, muchas veces conseguías sacar la verdad. O muchas veces pues le tenía que contar una milonga y parecía otra cosa. Si da algo pecado, a lo mejor, es de... Porque yo siempre digo que mi vida se fije por tres valores principales. O sea, el honor, la lealtad y el valor. Y únicamente, o sea, en esta vida lo que más me ha fallado. Y solo con esta mujer ha sido el valor. O sea, ha sido el valor. Me ha fallado muchas veces. No he tenido valor a enfrentarme cuando ella... O sea, viendo a lo mejor alguna injusticia que hacía ella, algo que a mí no me parecía justo, y decir... Hostia, macho, es que... Pero es que esto no está bien. Y encima hay que jactarse de ello y yo tener que seguirle la bola por miedo, o sea... Sí, sí, me parece bien, tal. O sea, tener que seguirle la bola por puro miedo, puro pánico. O sea, es que... No sé decirlo, tiene una manipulación de tal manera que si eso lo hace con un adulto de treinta y pico años, treinta y tres, treinta y cuatro años, que no le puede hacer un niño de siete años. Recuerdo que mi hijo es minusválido. O sea, minusválido... Otra cosa, yo no estaba de acuerdo en sacar la minusválida. Mi hijo es TDAH, yo también, yo jamás he tenido una minusvalía. Yo no he tenido problemas laborales, todo lo contrario. Eso es propio de la gente que no tiene síndrome de muchachos y por poderse decir y sin inducir para tener esa potestad de cuidar, al menos soy yo la que le cuido y le induzco al niño que el doño tiene... Eso se llama síndrome de Mauthausen. Por poderes. Exacto. Tengo una anécdota de... Bueno, nos apuntamos la familia a los cuatro a un género aquí que tiene piscina, el primo género que tiene su familiar. Y bueno, el niño estaba deseando ir, lo que pasa es que justamente cuando empezó a venir, pues la piscina estaba en obras y todos los fines de semana venían y decían, papá, ¿cuándo vas a ir a piscina? ¿Cuándo vas a ir a piscina? Bueno, pues será en la canina y tal. Y cuando ya pudimos ir el primer día, mala suerte. Pues total, yo voy con el niño, se quita las chancras en el borde de la piscina, está ahí y no me dejo a jugar en la piscina. El niño que ve a Patri, sale del vestuario ya, cuando llevamos un ratito en la piscina, se emociona. Va a salir corriendo para ir a ella y resbala. Resbala, pega un golpe en la cabeza y mi hijo le entra en lo que se llama el spambo de sollozo, que se priva. No se sabe si es por el TDAH o... es algo que pase. Claro, él, al verse rodeado, la gente ve el golpe ese, me escurre, el tambo fue un golpe muy grande, se escurrió y pegó con el lateral de la cabeza en el suelo. Esto está claro, la gente se asusta, viene el golpe y se asusta, le entra el spambo y pierde un poco el conocimiento, que es, son spambo, o sea, es como que, se quedan así como privados, se llama. Pues total, claro, viene la socorrista, y tal, no sé qué, bueno, golpe en la cabeza, habría que llevar la urgencia, tal igual, que se volvió por urgencias, me dijo, me dijo, madre mía, como la madre se entere que es que el niño venía a darme un abrazo a mí, o venía a contarme a mí, dice, ya, ¿para qué queremos más? O sea, bueno, imagínate, pues total, le llamamos a urgencias, digo, si no da tiempo, le llevo urgencias y ya aviso a la madre, por encima yo estaba sin batería, salimos de la piscina, pues imagínate, cargando en el coche el móvil, y cuando ya están atendiendo al niño, me carga un poquito el móvil, que estaba yo sin batería, le llamo, oye, que estoy en urgencias con el niño, le digo, no te preocupes, el niño está bien, digo, pero estamos en urgencias, digo, porque se ha dado un golpecillo en la cabeza, estábamos en la piscina, se ha dado un pequeño golpe y le ha entrado un spammo de lo que tú sabes, ni cómo se ha dado, ni si se ha dado fuerte, ¿qué hacía mi hijo en la piscina si yo no saberlo? Fue su contestación. Tócatelo a mis muebles. Pero bueno, de lo que estábamos hablando, que es esto del señor de matarse, ¿qué hacía en la piscina? No es que te la ha llevado a Rusia, no, que está en la piscina. Con su padre. Pero la verdad es que es que es el hijo, es la componente hija. Hostia, yo qué sé, me está viniendo bien porque me estoy metiendo el culo, tío, llevo dos semanas casi sin reír. De eso se trata, de que lo cuente, de que estás... Pues que vean, es que decir, perdona, en mi casa mando yo, o sea, y cuando tengo, es que lo que ella siempre jacta mucho de la custodia la tengo yo. Vale, sí, pero es que lo que no sabes que lo que es... La patria potestad compartida, la ley civil y todo eso te dice que mediante al régimen de visitas, el que está en la custodia es el que esté en ese momento en la piscina. Pedirte permiso para llevar a mi hijo a la piscina. Y hacer nada, o sea, la patria potestad lo que hay que informar es salud, educación y vivienda. ¡Ole! Y siempre y cuando hay una situación como la que tú has hecho, es, oye, mira, que si yo salí de la piscina se arregula y ya está raro y tengo que informar porque te informo que estoy aquí. Porque puedo no hacerlo, sería un carboncete, pero podrían hacer decir, oye, que sepa genio y toma el informe y no te aviso. Encima lo hago. Claro. Y decimos, ¿qué hace mi hijo en la piscina? Pero, pero, ¿tú de qué vas? Claro, entonces, yo le llamo y digo, pues mira, estaba en la piscina porque estábamos su padre en la piscina, porque estamos, porque estamos disfrutando de nuestro régimen de visitas, de hacer actividades como me gusta a mí, pues sí, llevarle al campo, de hacer cosas con él. A mí no me gustan las pantallitas para los niños, pero, desgraciadamente, es lo que hay en la sociedad y lo que estamos viviendo, pero todo lo que le puede intentar apartar de una pantalla lo hago. Pues la anécdota de esto va que la primera vez yo entro, le exploran al niño y está perfectamente a la doctora, mira, el niño está bien, no tiene nada, no se le ve pupila, el niño está perfecto de toda la primera exploración. Cuando ya llega, bueno, ya tuvimos problemas, ya se me quería coger y se iba a llevar al niño y ya tuve que coger y yo al niño y digo, perdona, creo que esta se envía una de visita durante... Digo, como te lleves a mi hijo llamo a la policía. O sea, sí. Y así me, tú amenazando siempre, no, no te estoy amenazando que te voy a partir. Yo no te estoy amenazando que te voy a partir las piernas que te voy a matar. No, estoy diciendo que tú estás haciendo una cosa, encima, que no es legal y que te estoy informando de que voy a ponerlo en conocimiento para que te corten la ilegalidad que estás haciendo. Bueno, pues cuando ya nos llaman de segunda que el niño entra a consulta y debe, ya claro, entramos los dos padres, ya, estando los dos, le vuelve a explorar al niño perfectamente. Nada, el niño está bien y tal. Ella se quedaría y me dice, no, no está bien. Yo le conozco y el niño no está bien. Y le dijo, está el niño, mamá, estoy bien. Y le dijo, o sea, le estás repetiendo un médico que el niño no está bien. Sí, y como le dije yo, vamos a ver, el niño está bien, ¿no lo ves? Me vas a decir a mí que llevo yo siete años cuidándole. Pum, pegó una hostela, pegó el informe y se miró. Ahí me quedé yo mirando a la doctora, la doctora mirando a mí y como diciendo. Pero escucha, no pasa nada. Ya ha demostrado qué clase de persona es y la doctora ya sabe qué clase de madre es. Ya está, no hay que hacer nada, no hay que adjetivarla, ya está. Ya, pero todo eso, que es lo que voy diciendo, en el caso de alienación parental, va calando poco a poco con el cerebro del niño. Esto se va calando. Y es como, ah, es que mi madre lleva siete años cuidándome y me conoce bien y mi padre no me conoce porque mi padre me ha dicho que estoy bien. Es como que, es que aquí la que me cuida es mi madre. Ya empiezas a crear confusión, conflicto, en lo que es en la cabeza del niño. En lo que es la imagen del padre de decir, no, es que la que sabe cuidarme es mi madre, mi padre no sabe cuidarme. Si mi madre, mira que me conoce mi madre que con verme sabe más que un médico. Vamos a ver cómo llegas a todo esto porque nos hemos adelantado tanto que la gente está diciendo, estamos hablando de un niño, una relación, resulta que esa casa, vamos a ver cómo empieza la historia para que os hagáis en realidad de que muchos os podéis identificar con esta situación. Me cuentas que tu relación, me cuentas que tu relación con tu pareja, con tu ex pareja ya, por fin, es una relación intermitente, dolorosa y que además es una mujer enfermiza, celosa y controladora. Dolor, controladora, incluso, me llegas a contar que hay, bueno, que presencias, que hay, hay o presencias del ritmo, que presencias abresiones entre el padre, tu ex suegro y ella. Sí, sí. Pues llego de mi guardia y me estoy luchando y el piezo de los gritos y yo salgo de la casa y veo que la tiene cojera del cuello el padre a la hija. Digo, pero qué locura es esta. Pues tío. Yo la primera vez que presencié una agresión entre ellos, o sea, yo me quedé alucinado. O sea, fue por una disputa de un martillo que no lo encontraba, no sé qué, y la otra se levantó, encontró el martillo, se empezaron a insultar, porque no buscan, porque no se me nota, porque no se me nota, y de repente, estando sentado en el sofá, cruza un puño por delante mía y la hace a la hija, tocotón, en la cabeza. ¿En la cabeza? Si es mentira lo que digo, o sea, si es mentira lo que digo, sabes que soy muy creyente, Jesús, si es mentira lo que digo, que me llamen ahora mismo de que le ha pasado algo a mi hijo. Eso, esas situaciones que yo, a ver, yo tú sabes mi historia, Jesús, yo he sido un niño maltratado, no por mi padre, ni por mi madre, en cierto modo, sino por la familia de, o sea, la familia de mi madre es, vive explotada de tus padres hasta que tú puedas explotar a tus hijos, o sea, en casos de, o sea, para que veas el caso de una prima mía, que se fue a ejercer la prostitución porque el padre abusaba de ella, de las dos hijas que tenía, y una dijo, bueno, hablando mal, para que me follen gratis, que me follen y me paguen, hablando mal, o sea, fíjate hasta qué punto lo he visto, pero no he vivido eso de esa forma en mi casa, o sea, esa... ¿Me has visto? He visto que he sufrido malos tratos, o sea, y a mí, o sea, se me ha pegado sin motivo, me han humillado la familia y tal, yo he recibido humillaciones, yo soy un niño maltratado, o sea, tú sabes mi historia, ¿sabes? pero vivir esa violencia entre un progenitor y un hijo, o sea, me impactó muchísimo, pero lo que me impactaba, es que luego al rato estaba normal, claro, es que eso, al final... al rato estaban tan normales, pero vamos a ver, se establece el hecho de que eso es normal en una familia, claro, entonces, y bueno, yo te puedo contar, ella tuvo una operación quirúrgica, yo después de pegarme una semana y pico con ella en el hospital, todavía no vivíamos juntos, yo tenía que irme, y bueno, pues me voy a ir a casa de mis padres, te vas aquí, estás junto para ir, yo una semana en el hospital sin salir, salía para ducharme, me llevaba a subir a lo mejor a alguien un rato, yo salía, me duchaba e iba con ella, y ya estaba totalmente inconvaleciente, o sea, había que limpiarla, todo, o sea, y ahí no, eso no puede elevarlo nadie, que ahí estuve yo, es que no me acuerdo si es una semana, diez días, fue un montón de tiempo, pues total, yo cojo el coche ya todavía agrapada, o sea, con un montón de agrapa, yo cojo el coche para irme a casa de mis padres, a San Fernando y de Villalba, y no voy a salir de Villalba todavía, me suena el móvil, claro, recién operada, imagínate, ves el nombre de tu novia en el teléfono, recién operada, hostia, que pasa, si me he ido hace diez minutos de casa, y empiezo el voce, y empiezan a oír insultos por detrás y tal, trompo en medio de la rotonda para ir para allá, que coño pasa, pues nada, ya que se habían agredido, situaciones que vamos, que... tienes una historia como niño y adolescente que marca el resto de tu vida, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. No has tenido una vida fácil, y quizás, o quizás pudiste haber terminado de una forma dramática tu vida adolescente, ¿no? No sé cuál el pelo de punta, donde lo estaba diciendo. Yo esto lo sé porque me lo has contado tú. Sí, sí, sí. Bueno, y te ha llegado de otras personas que no soy yo también. Sí, también, también. Si hubieras tomado aquella decisión, seguramente yo no hubiera conocido al Frank Padilla, que eres hoy. ¿Cuánto le debes a ese momento decisivo, cuando cambias tu forma de vida, debido a tu trabajo, que te hizo optar por la vida adecuada, y eso ha sido lo que ha cambiado de otra forma radical en tu vida? ¿Cuándo le debes a ese momento de decir, voy a probar con esto? ¿Qué le debes a ese momento de decisión? Le debo mi vida. Le debo mi vida entera. Yo lo digo así de claro, y ese momento es cuando me mandan la carta de la mili. Yo soy del año 82, yo nací en el 82, somos la quinta del naranjito, la última quinta de la mili, los últimos. Si un vez de nacer en el 82, nazco en el 83, o estaba en la cárcel, o muerto. O sea, le digo claro, o estaría malviviendo. ¿Me tienes que tener ejército, te cambió la vida? Pues me cambió totalmente, porque a mí está lo que me dice Patrick, dice, tú hablas del ejército y hablas como quien habla de una madre. A ver, si no, no. No, no. Tú imagínate, un chaval que sale del colegio con nada, solo el certificado escolar, sin nada, nada, o sea, absolutamente nada, que no tiene estudios, que se planta que tiene 17 años, ¿sabes? Y lo único que ha hecho su vida es trabajar en una cantera de granito, llevar electrodomésticos, sacar cebollas y ajo de la tierra, o sea, trabajos de eso, o sea, ¿qué futuro me esperaba a mí? Formación cero, ¿qué futuro me esperaba? ¿Me entiendes? A mí de repente me mandan la carta a la mili. Y hostia, yo he acojonado porque tú sabes la situación que había en mi casa, y te digo, mi hermano, mayor, había hecho la mili, hacía unos, un par de años antes, ya ves tú, era agrupación de transporte, ni que se hubiese ido a la brigada paraquedista, y el cabrón tenía pesadillas todavía que le volviera a mandar la carta a la mili. Cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas. Y yo dije, ¿cómo me voy con mi hermano a ganar 3.000 pesetas? Que eran pesetas de aquellas. A ganar 3.000 pesetas. Digo, si yo estoy cobrando 100.000, aunque se ha cargado electrodomésticos, y llevando pescado, las pescaderías en un camión, pero, si estoy ganando esto, ¿cómo me voy a ganar 3.000 pesetas? Si mi padre no va a poder ni darme por una lata de sardina, o sea, la mili. O sea, yo cuando voy a tallarme, o sea, para que veas las ironías de la vida. Yo llegué, me presenté delante del médico, dice el ciego, el sordo, el cojo, el mudo, lo que fuese, con tal de librarme de no ir a la mili. O sea, yo quería librarme como fuese, pero por esto. La pesadilla, claro, porque tenía miedo. No tenía miedo a hacer la mili como otra gente. Yo era especial. Era que meter la mili a perder dinero y perder una fe. Lo que podía cambiar tu vida con seguir independencia económica. Sí, 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 porque encima, bueno, yo tengo anécdotas muy heavy. O sea, a mí, pues lo que pasaba antiguamente con los chavales, abusaban de los chavales, no le hacían contrato y lo que te he contado de a mí, de mi abuelo, yo tenía que esconder el dinero en una caja de fichas de ajedrez que tenía, porque aunque pareciese un tártaro, pues me gustaba jugar en ajedrez y cosas de esas. Y yo escondía ya el dinero. Y se iba un día a coger dinero y se conoce el cabrón que me capiscó y cuando fui a echar mano al dinero no había. O sea, había llevado 80.000 pesetas. Madre mía. Entonces, en mi casa... Todo, todo, todo. Claro, el sueldo, cuando yo ganaba 100.000 pesetas, lo metía ahí y yo iba tirando de ahí. Pero en mi casa, claro, había muchas deficiencias. Es que no hay... Pues toma mamá, vete a hacer la compra. Incluso, fíjate, la decisión que tiene para que un chaval de 17 años tome esta decisión que te voy a contar. O sea, fíjate cómo tiene que ver el tema de decirle mamá, no va a faltar para la compra. Pues si tienes algo que compra, yo voy contigo, compramos y traemos la compra. Dinero no te doy. No porque se lo va a comer mi abuelo, se lo va a dar a mi tío, se lo va a dar al otro, al otro, al otro. Todo es una banda sinvergüenza, ¿sabe? Y yo no voy a quedar sin dinero para que se lo chumen los demás. Que eso era la familia de mi madre, que es lo que te digo. Y viene de un ambiente... Viene de un ambiente hostil. Un barrio totalmente jodido, castigado por la droga. Estamos hablando de los 80 en un barrio como San Fernando, Vallecas, San Blas, o sea, Vic Álvaro... La época heavy. La época heavy. Como vida madre leña. O sea, a mí cuando me manda la carta a la mini finalmente el médico me dice que no, que no me vas a hacer el lío, que tú estás perfectamente que puedes ir a la mini. Y yo me echo a llorar la consulta y digo, ¿y qué voy a hacer yo sin dinero? Y me dice... Me lo dijo así, como en plan, pues métete de profesional que te pagan. Pero me hizo un clink. Y yo me voy, me presenta ahí en el centro de recoluta bien de lo que soy René Cristina y me dice, no, para el instante tienes que traer toda la documentación oficial que tengas. Y digo, pues ya lo tengo aquí encima así, no más que tengo el DNI, si no tengo más. O sea, un chaval de 17 años entra con el DNI y sale con una profesión, con unos estudios, sale con el bachiller, sale con una formación, con una educación, con una disciplina y con... Sale una persona diferente de una persona formada y educada. Pero no tiene difícil que una persona que no tiene nada, que... Joder, que tiene... Hacer lo que te da la mano, entre comillas, ¿no? No tienes una norma. Y igual es el que tienes en el ejército, ¿qué es? ¿Lo que es? Sí, 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 sí. Es decir, un tiro de infantería de tierra y un de infantería de marina. Es decir, hostia, que lo que yo conozco como vida se acabó aquí, Sí, sí, sí. Con pasados y ahí. Y no te salgas de la linde porque te meten de una hostia. O sea, como digo yo, que antes cuando entré... Cuando entramos nosotros se pegaba. A ver, se pegaba. Entonces, yo tengo la anécdota siempre que, como digo, a mí me metieron una hostia antes que el uniforme, ¿sabes? El primer día en la cena es por tirar un trozo pan, o sea que... Fíjate lo que te digo. ¿Cuántas milas hace falta hoy en día? Bueno, no va a ser mi forma. Sí, sí. Sería diferente de la sociedad. Voy a cambiar radicalmente de tema por unos segundos porque estoy aquí en casa de Frank y, claro, cuando estoy mirando a la ambiente y viendo el nesti que tengo ahí para beber un poquito y cuando alfa un poquito de mirada veo algo que me llama la atención y es que te llena de orgullo y satisfacción el ver algo ahí que con tu permiso lo voy a coger. ¿Me perdonáis? ¿Me perdonáis? Antes que me fue tuyo. O hice la canción. No era de ser tuya, pero fue mío. Y veo esto, perdonadme, que seguramente a algunos os suene y... Joder, es que... Joder, es que... Mola mogollón. ¿Qué ha significado cuando estás comiendo con tu pareja? A ver, que lo hago para reírnos, Frank. No sé, es que fue muy importante para mí. De hecho, cuando... cuando... cuando termino de hacer el premio, no sé si se lo doy... No me acuerdo a quién. A una abuelita de los premios antes. No sé qué imposición fuiste. El cuarto, el quinto, no me acuerdo. Y... Y además es que estaba viendo el vídeo ayer para enseñárselo a un papá que fue el que me dijo oye, he hecho que habla este papá y digo, si lo entrevisto mañana. Sí, ¿cuál era? Si me lo contaste, yo me paré a curtir. Y estaba viendo el vídeo y digo, mira, está el minuto, tal. Entonces, creo que comienzo con una frase o algo así y sé que este premio es posible que le diguste y no sé cómo le va a sentar. Pero que esa persona entienda que lo hago con todo mi corazón. Porque nos conocíamos hace... La frase exacta fue este premio es de lo que más me va a doler porque no sé cómo se puede levantar esta persona. Ah, vale. Pues mira. Exacto. Y ver este premio, para mí, para muchos era una pequeña figura, como si fuese el modelismo, pues no lo sé a mí. Para mí, un espartano significa mucho, muchísimo. Honor, lealtad, valentía, resiliencia, tirarte y levantarte, que te vuelvan a tirar 100.000 veces y te levantes otras 300.000. Cuando llegas a este mundo y coges todos tus escudos y sus lanzas y haces, no sé, una forma de defensa, ya no te sientes solo, no eres una unidad. Y te entregan esto y digo, Fran, levántate y coge tu premio. Yo veo a un tía ron de 100 kilos, media cabeza más alto que yo, que le veo que viene con los ojos fuera de sí, con las lágrimas y digo, madre, este me mata y ver cómo agarra el premio, cómo te da un abrazo que casi me parte la columna y la emoción de que yo entendí saber lo que significa este premio para una víctima de una situación que está viviendo con su hijo. Mi pregunta es, que me enrolla con unas personas, ¿qué ha significado para ti este premio y cómo ha cambiado si es que ha cambiado tu vida? Pues, perdona, te lo dije después de la resaca al día siguiente y te lo dije, Jesús. Sí, cierto, me llamaste. Ahí lo ves, porque ahí lo ves. Tengo 100, 100, tengo bastantes trofeos, bastantes medallas, he sido deportista, he jugado al rugby, he hecho un poco el listing que es por la arterofilia y he ganado premios, he ganado trofeos, he ganado nada. Manda medallas, el ejército de 8 millones de misiones en extranjero y me manda medallas. Para mí esto es lo más importante. Me vas a hacer yo a mí. No, no, es lo más importante que recibe en vida porque significa que no me he rendido por lo que más quiero, que es mi hijo. Y por eso es tan importante para mí. Esto es... como bien dijiste, después de conocer el horror del ser humano y ver lo que es capaz de hacer, jamás te puedes imaginar que te voy a retorcer el alma y el corazón dándote lo que más quieres. Efectivamente, esto es... Y eso es lo que significa para mí. Esto para mí, como digo, siempre es una simple figura pero para la gente que lo... Yo que lo di de todo corazón en este caso con mi compañera de la asociación... Bueno, todos, ¿no? María, Fea, Mudena, los delegados que se van sumando, Rafa Marcos que también estuvo presente. Además, por cierto, si recuerdo, este año le hemos dado un premio a su hijo, ¿no? Y a él. El de Rafa ese año pasado, no me acuerdo que le dije a su hijo, digo, ahora puedes presumir que el tuyo es más grande que el de tu padre porque le ha dado un pequeño gusto y este año, bueno, pues a través de unos amigos consiguieron que esta figura se pudiera hacer completa. Al margen de esto la dejamos aquí para el final. Muchas veces pienso que en vez de un espartano tenías que poner un gladiador y te voy a decir porque a mí me gusta, ya sabes que soy muy épico y digo, un espartano decide ir a luchar por su familia y tal pero lo decides pero nosotros porque estamos en esta situación luchamos solos no lo hemos decidido tú no decidiste que te denunciasen ni yo. No, no. O sea, es como un esclavo que solo quería hacer su vida, quería estar con su familia, quería estar con sus hijos y de repente te han secuestrado y te han metido en una pelea en la que no crees, en la que no quieres luchar pero te ves envuelto en una pelea que tú no quieres y encima hay alguien arriba que es el que decide si bien o mal. O mal. O sea, depende de los demás. No me he caído yo en esa forma de verlo pero bueno, todos andan a. Hombre, me parece más bonita, más avistosa. Sí, sí, sí. Yo solo te voy a decir una cosa. Pero en espartano o sea, en espartano me refiero. No, no, es tu sello pero te digo una cosa, tú tienes tu gran ejército de espartanos. Ahora yo con el SAT te cojo un poco el relevo o te voy a ojalá. Cógelo rápido que yo me quiero quitar de todo esto ya. Y te voy a seguir con un batallón de galladores hasta el final, ¿eh? Porque tú te lo mereces. Muchas gracias. Si yo te hablo de algo ahora mismo no se escucha nadie. Conflicto de lealtades, alienación parental, malmeter, términos que sabes que no existen. Bueno, os hablabas antes un poco de violencia vicaria y demás, ¿no? Si yo te hablo de esto o de algo que está prohibido por este feminismo tan guay de seres de luz que tenemos en este país, ¿crees que existe la alienación parental, el conflicto de lealtades, el malmeter o es una invención tuya? Hombre, según Irene Montero no lo he inventado yo. Según asuntos sociales eso no existe. Según todos esos libros de psicología que hay ahí llaman la alienación parental llámalo trastorno de alienación o sea, mil, que el debate el debate entre el sector psicológico como así decirlo es justamente el que no saben cómo llamarlo el que no le están poniendo una etiqueta. Sí, la acaban de denominar violencia vicaria. Aquí en España. Pero a nivel internacional eso le dicen, bueno. O sea, por ejemplo, la famosa OEM o sea, esta de poner mascarillas ahora no, ahora guantes ahora no, guantes no, pero sin mascarillas eso, o sea, no me acuerdo del año porque yo mi cabeza es como un trompo, ya lo sabes tú bien, pero admitió la alienación parental como un maltrato infantil. México, Brasil, legislado sobre ello, son penas de presión. No hay todavía y ahora tengo más países y ahora tengo más países y estoy un poquito empollado, sí. Pero para años después sacarlo, bueno, como esto no está demostrado, ¿en qué se va a salir que no está demostrado? En que parte del sector no considera un trastorno. No se ha ido muy bien todavía la diferencia entre un síndrome y un trastorno tal. no soy psicólogo como tal, aunque quiera por el estudio ahora de ello, pero no es la diferencia como tal, pero no es que se basa de que, no es que no está estudiado, no, vamos a ver, existir existe, llámalo como quieras, trastorno, síndrome, conflicto de la... Llámalo como quieras, ponle tú la etiqueta que quieras, existir existe, existe que un padre o una madre, te da igual, o sea, puede ser víctima de su expareja o del otro progenitor de su hijo que lo usa simplemente para vengarse de ti. Es, yo tengo que vengar de ti y como sé que no puedo joderte por ningún otro lado, pues, voy a usar de arma a tu hijo, ya está. Y es el arma que más, lo que más te va a doler, que es el peor que más te va a doler. Que es la forma de destruirte por dentro, porque no recibes un palo, sino que una mano se mete en tu corazón, lo estruja y te lo arranca. Te lo arranca y claro, y ya llega el momento que dices, o lo tiro por la ventana y me vuelvo insensible o qué hago. Porque, luego la alienación positiva, como decíamos antes, entre comillas, o sea, ¿cómo puede ser que esto no lo he oído yo? Me han dicho terceras personas que mi hijo vaya a la Warner cuando yo estoy trabajando fuera de Madrid y le pregunte super mal, así de broma, ¿y papá dónde está? No es que el papá está trabajando y tal, no sé qué. Y se puede hablar con él y le digas, no, pero mi papá mola más que tú. Pero si yo echo rayos por los ojos y no sé qué, le voy a sobrar, no, no, pero mi padre es mejor. Mi padre hace esto, mi padre es mejor que tú. Esto tiene, antes de... Estamos hablando con un niño de cuatro años, un niño de cuatro años que te decía que la hora era super, se ponía la capa que tenía de superhéroes, se ponía su capa de superman y decía que la hora de pequeño era superhéroe, pero que el mayor va a ser como papá. ¿Cómo es posible que pasamos de eso a... A convertir la cabeza del niño en una madera y el trompo de la madre perforar el cerebro hasta hacerle ver que tú eres malo? Bueno, no he podido hacer el cerebro sino intentar que casi, no sé si lo están consiguiendo, esperemos que no, hacer ver que contigo yo no quiero estar. Pero eso vamos a ir a abordarlo un poquito más adelante. Mira lo que me han hablado psicólogos. Todo lo más sacado. me han hablado por delante siempre. La seguridad social es de puta madre. La seguridad social. La seguridad social, mira, yo todos los psicólogos que he consultado no puedo llevar a mi hijo porque su madre explícitamente en mayúsculas me pone yo me opongo a eso porque no había un psicólogo. Es que es muy diferente que el niño te diga es que me quiero ir con mamá que es mi caso a no quiero estar contigo. A mí mi hijo en ningún momento me ha dicho yo no te quiero, yo no quiero estar contigo. Nunca me ha dicho ni eso mi hijo. No te quiero, no quiero estar contigo. Lo que me dices quiero ir con mamá y ese matiz es un matiz muy importante porque tú no le has hecho nada. No te dicen no quiero estar contigo porque tú le hayas hecho algo al niño porque el niño se sienta mal contigo. No, yo me quiero ir con mamá. ¿Por qué? Porque tengo una dependencia emocional de ella. Ha conseguido crearle esa dependencia de ella. O sea, hacerle un apéndice de ella. Es que no sé si me estoy explicando bien, me voy a decir que hubo más. O sea, que ese matiz es muy importante en psicología. Qué triste se va a poner mamá cuando te vayas. También es que yo no sé vivir sin ti. Hijo mío, pero si papá, como yo no te cuido a nadie, ¿cómo vas a estar? Es que papá no sabe hacer esto. Fíjate, papá no te pone un calzado adecuado. ¿Te has visto el cofre del zapato del viejo? Geos. Pedazo de habitación tiene el niño. Geos, Victoria, y es que no le pones un calzado adecuado. Es que no le pones una ropa adecuada. Camisa de nuñe de arena. No porque sea de nuñe de arena igual, pero que el niño va. O sea, tú tienes que ver la ropa que me trae a mí, que parece que se la han cogido a un gitano de la cañona real, la que me deja, a la ropa que le pone, que es patria y la que le viste porque, oye, oye, me viste hasta a mí porque es la que en casa tiene... Esa potestad. Sí, digamos, esa capacidad. Vale, durante la entrevista imágenes de la imagen del niño porque en las que ha hablado Frank pues se están grabando cosas y vais a ver luego la imagen de la habitación. La habitación está según la dejado. A alucinar. Llega un momento que tomas la decisión cuando ves que la situación ya en casa es insostenible y ves lo que ves y que esto no tiene solución, te planteas, si no estoy yo equivocado, fulanita, que me quiero separar. ¿Qué sucede? Mira, yo te cuento además. es que ella juega mucho con la pena y la... juega mucho con la pena. A mí me ha ganado mucho con la pena al principio, sobre todo. A principios, por favor, no, yo me hago sin ti y tal, pero luego, luego la cosa cambia. Es decir, pasamos de una mujer que se agrede con su padre en casa a que tú sientes miedo cada vez que veis el teléfono de ella y dices, hostia, incluso hace pequeñas mentiras piadosas porque no quiere enfrentarse a una rebañina, una humillación, un maltrato psicológico y llega un momento y ya va, se arma con el traje de Spartan y dice, mira, que se acabó, me llamo el extremad y que me piro. Ella, me dice, claro, no puede ser por mí, no puede ser porque yo lo esté tratando como una mierda, pero uno me está dejando por otra. Claro, todo esto era diciembre y yo ya llegó un momento que el psicólogo, yo le digo al psicólogo, es que, psicóloga, no es correctamente, me daría un silo. Digo, es que no voy a tirar tantos años de relación así por así. Y cómo no vería la psicóloga lo que yo le contaba, me decía, ¿y qué quieres tirar el resto de tu vida? Me hacía ver que no podía seguir en esa verdad. Vale, dime la frase que te refiere la psicóloga cuando te define en relación a tu pareja. Tú eres un hombre maltratado. Te lo dice la psicóloga. A ver, el diagnóstico es... Eso es. Diagnóstico. Diagnóstico médico. Varón de no sé cuántos años, lo típico de pobre etana, con un gran estado de ansiedad tal que se encuentra atrapado en una relación tóxica de la cual no hay salida. O sea, más o menos así a grosso modo, con más lenguaje técnico, lo típico, estado depresivo, alto grado de ansiedad, está por escrito lo has visto. Sí, lo que yo no me lo estoy inventando nada. Aquí todo lo que todo lo que digo, Jesús lo ha visto previamente en documentación, señalada y firmada por profesionales. O sea que y ahí ya pues se me viene que me tengo que separar, pero digo, hostia, si yo la conozco, si sé lo que es capaz de hacer, ¿qué va a pasar con mi hijo? Porque me lo podía esperar. Entonces yo desde ahí lo único que intento es pasar el máximo tiempo con mi hijo porque yo pensaba, con la relación que tengo yo con mi hijo no creo que se pueda destruir, si mi hijo no somos uña y carne. Va, no, señores, no, 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 sabe si este y lo consigue. Llega un momento que es que estoy leyendo aquí y me viene una cosa a la cabeza y me estoy imaginando y yo creo que enfocáis la geografía de un hombre con la envergadura que tiene este tío, reventado psicológicamente tomando una decisión muy jodida y con mucho miedo por el que pensar lo que tiene que pasar por la cabeza de una persona cuando dices, tengo un hijo, pero me tengo que separar, es que esta tía me va a destruir, ¿vale? Y entra en un bar y se toma un café, una pascola, un refresco, lo que fuera y coincide con una persona que tú ya conocías. Ah, vale, vale, ya sé por dónde vas. Yo estaba trabajando en una ciudad extrapeninsular. Vale. Vale, y yo conozco a esta persona de mucho tiempo, pero como puedo conocer, ¿qué te voy a decir yo? Sí, como lo conocíamos tú un día, oye, mira, este es Jesús, Frank, tal, 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 bien y fuera y no tienes trato ni su teléfono ni nada. Entonces a mí me pasa una cosa y es que estábamos de noche, pero como ella celosa enfermiza, ella se pesa, yo que sé, nosotros trabajábamos de noche y dormía con un compañero mío, Román, un saludo de aquí, te quiero, lo sabes, dormía con este compañero, es como un hermano para mí. Pues total, entramos de noche, chavales, he echado a siesta y me he hecho la siesta, cuatro de la tarde, prendo la siesta, su teléfono, a ver qué, que estamos durmiendo, que entramos de noche, llamo ahora más tarde, vale, vale, pero más tarde, coño, vas a dormir, vas a entrar de noche, un par de horas, ¿no? No sé, déjame dormir un poco, que tengo que descansar, que voy a estar toda la noche en vela. No, pues, a los quince minutos, llama. Estamos durmiendo, de minutos más tarde, ¿entiendes? O sea, es el total sumamente mal, que ya estuve dos días sin saber absolutamente nada, ni de ella ni del niño. Y le dije ya un día, por favor, dime, por favor, que el niño está bien. Y a mí, en ese momento ya me daba igual, ella, ya todo, ya es que, llegó un punto que era como, vale, tú estás ahí, yo estoy aquí, no sé, el niño en medio, pues ya está, ¿sabes? Ya la relación se ha convirtido en eso, pero, antes de, casi, de gracias al niño, pero bueno. La mala educación que nos han educado, hay que aguantar, no, no hay que aguantar, o sea, hay cosas que no se pueden aguantar, hay que ser feliz, y si no, todo el mundo discute, está claro que por una discusión del color de las cortinas no vas a dejar una relación, pero no hay que aguantar, ni malos tratos, ni vejaciones, ni humillaciones. Vamos a ponernos contentos. Sí, vamos, entró en el bar. Entró en el bar, yo estaba llorando, o sea, tú llevas dos días sin saber de tu hijo, tú no has hecho nada, tío, o sea, esa humillación de decir, ¿por qué este castigo si yo no he hecho nada? Si está yo no soy capaz de dormir, o no voy a estar debajo al bar. Bar Cervantes. Enfrente hay una produquería, la cual trabaja, trabajaba, la que a día de hoy es mi mujer, pero entonces, no tenéis, era una simple conocida. Yo estoy con mi café, la veo hola, hola, y claro, te vea el careto. ¿Estás bien? Sí, tal, no sé qué. ¿Seguro necesitas algo? No, tal, no sé qué. Bueno, me voy a sentar allí, vamos, siéntate aquí si quieres. Una amiga, que es amiga del mejor amigo que tengo yo allí, o sea, un gran amigo, dicho el que nos presentó, pero como, mira, mira, tal, vale, vale, encantado, Dios, sería la primera vez que nos conocimos. Pues total, que estamos todo el mundo café y, pues no sé, me da por decirle, es que me pasa esto, no sé, de esta gente que, y le cuento un episodio, o sea, la primera persona que se entera de un episodio muy grande, muy, muy difícil de vivir. Claro, ella automáticamente empatiza, sabe del episodio que te estoy hablando, ella automáticamente empatiza, no, tal, no sé qué, mira, toma mi teléfono sin ánimo de nada, si tienes que hablar, necesitas hablar, si no tienes confianza de hablar con él, pero no seas tonto, no hagas esto, que tienes un hijo, que tienes que luchar por él y qué tal. Bien, hasta ahí bien. Justo poco después, llega el momento que tú dices, X, señora, ¿cómo dices tú? Muy mal, sincero, enhorabuena, hasta aquí hemos llegado, ella no podía ser, no es que, joder, es que soy una cabrona y estoy tratando como una mierda, no, es por otra, fijo que es por otra, navidades, ahora se lleva mucho lo de WhatsApp, te llamábamos a los colegas, pues en 360 llamadas, ah, eso, eso, aumenta esa anécdota, 360, que controla todas las llamadas de SMS en la factura, sí, 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 cuando yo digo eso, mira todas las llamadas y se centra en tres, y viene Montero, al loro, eh, lo que va a contar, tres llamadas, o sea, yo, de mi compañero, de mi amigo, del que estaba en el ejército, del otro, imagínate lo que hacíamos antes, porque ahora claro, los chavales, cogen el WhatsApp, hacen así una difusión, ¡Feliz Navidad a todos! en el estado, ¡Feliz Navidad a todos! antes llamo más a tu colega, le dijeron, oye Felina, felices fiestas, no sé qué, pues entre ellas, llamo a la delegada del Greek Club de Rugby, llamo a la mujer de un compañero, a la cual, cuando yo tenía a los entrenadores, entrenaba a gente, entrenaba, para felices de Navidad, y llamo a Patricia. Una amiga más, que te ha escuchado, que te ha escuchado en un momento dado, y oye, pues te sientes simpatiado, pues mira, de la felicidad, por lo menos por educación. Claro, Feliz Navidad, bueno, yo ya me estaba follando a las tres, dije, vamos, yo es que soy un follador nato, o sea, es que ojalá, a ver tú, menos que un pabellito boba, pero, vamos, ni Nacho Vidal, o sea, ni Nacho Vidal. Y te controla todas las llamadas y te controla todas las llamadas y te controla descartes. Y se queda, y se queda con esas tres. De 160 llamadas, va a checar, pam, 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 controlas todas. 160 por decir un número, a lo mejor era 200, a lo mejor era 120, ¿sabes? Y se queda de esas escrutinias y hacerlas, me llego con estas dos. Sí. Con la, con la que entrenas, con la que entrenas. Bueno, se queda con las dos, porque la otra, como lo vio claro, me dijo, ah, está la delegada de Rubi, esta a lo mejor habrá sido por algo de, del equipo, lo que sea. Yo otra vez jugaba en el Rubi al Colcón, en los Tigres, un saludo, compañeros, muchas gracias por todo el apoyo que estoy dando también. Y, y se centra ahí, uff. No, no sé qué, por descarte, se centró en Batiricia y fue, pum, 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 yo ya estaba con ella. Mentira, pedió esa ya por miedo. No, no, si yo a esta chica, no sé, no la conozco por nada, me habrán pedido un teléfono a algún compañero, la habrán llamado. Mentira. Sí, la conozco. Sí, mentí, ¿por qué? Por miedo, porque me la liabas. Pero, pero no te he liado, feliz amigo, te hambre. Vamos a ver, es como si tú, yo que sé, hablas con María, o yo me ha estado llamando de María, oye, Frank, ¿cómo estás? Que te veo mal, y ahora sí María, bueno, estoy algo mejor, desde el lunes estoy remontando bastante, gracias a Dios, la gente me está ayudando, no digas más, ya está, pues eso. Cada uno puede ver lo que quiera ver. Ya debe ser, ya estaba rota, ahí en ese momento ya estaba rota, todo, conyugal y todo. Y esto yo creo que fue una trampa. Pasa años más tarde, yo creo que fue una trampa. De repente, le llega un mensaje que le pone, desde un perfil inventado, falso, totalmente, no tenía ni amigo, ni nadie, pero que sabemos quién es, seguramente. Sí, 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 puedo saberlo. Qué casualidad, porque esto a lo mejor, es lo que tengo un amigo que es informático, y le dices, oye, este perfil, hostia, debe ser Rey de la Sierra, de Rey de la Sierra, Villalba, no hay mucha distancia, ¿eh? A ver si me entiende, no soy el más listo del mundo, ¿sabes? Pero si veo una mierda en el suelo, digo que han cagado. No sé si me entiende. Y ella, encima, encima, cogí la llama, a Patricia. Nosotros, mira, para no tener movidas, porque yo tenía tal pánico, que desde ese momento, yo le dije, mira, es que no quiero tener movidas con mi mujer, tal, no sé qué, tranquilo, yo borré su teléfono y todo, el teléfono de Patricia, yo, en ese momento no pasa esto que te estoy diciendo, yo no tengo el teléfono de Patricia. Pero ella, ni corta ni perectosa, la llama. Mira, yo tengo que dar la gracia, porque eso hizo que tratamos la relación, hostia, así que al final estamos juntos gracias a ella. Él le coge, la coge y la llama, y le dice, oye, es que me han dicho que está en la con mi marido, ¿es eso verdad? Claro, Patricia, es que así, una persona me llama, yo no conozco de nada, no, seguro, sí, es que me está diciendo que sería, y como quieres que te lo diga, me está diciendo una persona, no conozco de nada, me está diciendo que estoy con su marido, como quieres que te lo diga, o sea, ya veo que estás muy bien informada, que sabes tú más de mi vida, que de la tuya, que no sé nada, hay que dar la cosa, pues todavía me llama a mí diciendo, es que sí, me ha dicho que estáis liados, no sé qué, yo que conozco a Patricia como persona, tú conoces como persona, como es Patricia, no tengo que decirlo, no hay más preguntas, señoría, no hay más preguntas, señoría, cojo de cualquier cosa que me cuadra, yo me digo Julio, Julito, un saludo, estoy hablando mucha gente, aprovecha, Julito, un saludo, te queremos hermano, primo, llamo Julito, oye, te sigues teniendo el teléfono, contacto con Patrick, tú o con tu peluquera, sí, sí, pasa mi teléfono, hace el favor, que te voy a hablar con ella, claro, yo la llamo, la llamo, la llamo, yo me imagino que ella vería que en mi teléfono, no lo coge, no lo coge, no lo coge, hasta que le pongo WhatsApp, ya así existía WhatsApp, hola Patrick, soy Frank, hay un problema y tal, y ha pasado esto, por favor, quiero ir tu versión, ¿te puedo llamar? y es ella la que me llama, pues me ha pasado esto, y vale, tranquila, sí te creo, yo estaba trabajando en Ávila, de esas, esto pasó por la noche, yo estaba trabajando en Ávila, pasó por la noche, yo tengo que pasar la noche en Ávila, y yo vuelvo a casa a la tarde siguiente, no sé si esto era un sábado, yo vuelvo un domingo, y ella claro, empieza a montar el espectáculo, ah, ¿por qué me ha dicho que estáis diablos? no sé nada, no sé nada, digo, frénate, yo creo que es la primera vez que dijo, hostia, que se está despertando, digo, ¿qué he hablado con ella? y eso me estás contando mentira, si yo tengo que pedir perdón por algo, es por eso, yo no le he sido infiel, yo no he ido con nadie estando en ella, ni la he dejado a ella por nadie, yo la he dejado a ella porque me trataba como una auténtica mierda, o sea, porque yo a su lado me sentí una auténtica mierda, yo llego a sentirme, decir, bueno, yo en mi trabajo porque me, el sentimiento ese es porque me oculto en la masa y me ayudan a sacar el trabajo adelante, porque si no, de no vale, o sea, sentirte no vale, la gente, palabras textuales de compañeros míos, Dani, Cabello, un abrazo de aquí, dice, pero si hablar de Padilla, es hablar de cojones, frase de mi colega y amigo, Daniel Cabello, hablar de Padilla, es hablar de cojones, había un Frank en la calle, y un Frank que se transformaba cuando pasabas el arco de la puerta de tu casa, es, te cojonabas, exacto, ¿qué pasa? empieza el asico, de nuevo, otra vez más, y, y es que me lo dice que lo es muy claro, dice, tú tienes dos personalidades, dice, pero no porque tal, dice tú, en tu trabajo, eres el tío que todos quieren, que aprecian, que no sé qué, que es un buen profesional, que trabaja, que tal, que todo el mundo confía en él, y que todo el mundo, no va a decir, mira, estamos mal dicho, que está muy mal hablar así de uno mismo, pero que todo el mundo valora, dice, a entrar y ser ese Paddy, y luego, en casa eres Frank, el que se hace pequeñito, el que se arruga, el que tiene miedo, el que tal, el que infaravalora, el que, pues eso, joder, que que me es más radical, a mí me hace recordar ciertas cosas, cuando yo no soy tan grande como él, pero también sé defenderle, y muy bien, de costa, más o menos una casa, como puede ser esta, bueno, la puerta no, más pequeñita, pero el salón más o menos, la puerta del, de lo que es el salón, y yo digo, mira, no aguanto más, lo mismo, o sea, dije, a mí como se lo digo, pero yo no aguanto más, esta que está loca, es que está como un putuz en cerro, entre lo que se metía, lo que fumaba, y los antinesióticos antidepresivos, bueno, ya sabéis todos, a través de la página web, que esta tía se va a echar de mi casa, porque dice que faltan más, luego se acreditó, que bueno, pues que yo me lo invitaba, a mí, aquí está grabado, aquí está grabado, aquí tengo anécdotas de eso, de estar durmiendo, ¿no lo oyes? Los vecinos, ¿cómo están follando? Te lo juro, bueno, yo no, no, no digo nada, no digo nada, y según ellas, que los vecinos, estaban dando unos gritos, que qué vergüenza, y como podían follar, así, o, ¿he oído un ruido? Pues un ruido, ese vecino habrá entrado o algo, no, no, mírame, tenéis que mirar debajo las camas de los armarios, tenéis que mirar debajo las camas de los armarios a las 2, las 3 de la mañana, porque a ver si va a haber entrado alguien, no, lo que pasa es que lo que necesitas es un especialista, bueno, yo te digo que la conversación que tuve el último día que vi a mi hijo, la ha oído un psicólogo, o sea, porque a mí, gracias a Dios, me ha instruido el gran Jesús Muñoz, y tú sabes de lo que te estoy hablando ahora mismo, y esa conversación la ha oído un especialista, un especialista, y dice, esta mujer está para meterla en un psiquiátrico y tirar la llave a un pozo, o sea, de una grabación, de unos cambios, de estar hablando con el niño, de estar hablando conmigo, unos cambios ahí, de ir, 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 pero ahora, ahí está la alineación parental, esta de la misma conversación, mamá, me quiero ir contigo, ¿me dejas? Sí, hijo mío, ¿cómo no te voy a dejar? Por Dios, claro que te dejo, vente conmigo, oye, no me vayas a traer al niño que yo tengo un viaje pagado, ¿eh? De aquí, Mr. Hyde, pero si las mujeres esas no existen, ¿no? Bueno, son víctimas de... De ellas mismas. Esta pregunta os la dirijo a todos, porque seguramente anécdotas, o incluso igual que lo que os está contando Fran, seguramente son algo familiares. Yo cuando he dado alguna ponencia o charla y pongo una grabación en concreto que está cortada en los datos personales y se observa, en este caso concreto, como una mujer maltrata psicológicamente a un hombre y le coacciona amenaza diciendo que hace lo que él quiere, lo que ella quiere, perdón, o utiliza la ley que utilizan todas. Esto lo hace una mujer en una grabación real, ¿vale? y yo observo, mientras que intento que se bajen las luces y observo el lenguaje no verbal de la gente que escucha la grabación y hay gente que se asombra, hay gente que hace así con la cabeza y hay gente cada vez más que agachan la cabeza y esos que agachan la cabeza son los que sé a ciencia cierta que eso que están escuchando que es una persona ajena a ellos es lo mismo que están viviendo en sus casas. Esos hombres están siendo maltratados, no hace falta ser más inteligente y yo no me tengo por un tío muy listo. ¿Por qué os dirijo la siguiente pregunta? ¿Cómo? Y esto me gustaría que lo dejáis en el cajón de los comentarios del vídeo. ¿Cómo definiríais a una mujer, si es la vuestra o en el caso de la expareja de Fran, que te controle las llamadas telefónicas, accede a la privacidad de tu teléfono? ¿Qué cuenta o sabe o exige la información de con quién has hablado? Saber si su nombre o una mujer que controla los mensajes, las horas en las que hablas, dónde vas, dónde estás. ¿Recordáis ese anuncio tan famoso de policía y guardia civil ante la primera señal de maltrato? Denuncia. No permitas el control de tu móvil es un tema de violencia de género. ¿Recordáis esas frases paranoicas de estar feminista? Cuando haces llamadas telefónicas en Navidades para felicitar y se produce la paranoia mental en la mente de una, con perdón, perturbada que ve fantasmas donde no los hay, ¿cómo definiríais a este tipo de personas con su comportamiento hacia otra? Simplemente es ¿es un maltrato? ¿Lo conseguís? ¿Maltrato? Sí o no, independiente de que sea hombre o mujer. ¿Tú cómo lo defines? Olvídate que es tu historia. Una mujer, si yo te digo, mira Fran, tengo una persona que me controla el móvil que sabe dónde entro, tiene una aplicación que controla mi coche, sabe dónde estoy, me ha colocado una aplicación en el GPS, dame tu teléfono que quieres saber y esta es la nota que quieres saber. La diferencia que pasa a mí ahora con Patricia es que, tanto ella como yo sabemos la clave, pero yo, cariño, ¿te importa que cojas el teléfono que voy a llamar a mi padre o que tal, no, no, cógelo? O te importa, me dice, Fran, ¿te importa que coja y le ponga un whatsapp a mi madre? Eso es lo normal. Pero otra cosa es, ¿cómo definirías tú? ¿Y estos quiénes son? ¿Y dónde has estado? ¿Y cuándo llegas? ¿Eso qué es? Te voy a contestar un poco del norte, ya sabes tú que yo soy muy del norte y no sé si has visto este que está pasando. Si una mujer pega un hombre, ¿qué es? ¿Una mujer pega un hombre? Perdón, si un hombre pega una mujer, ¿qué es? ¿Cómo definirías un hombre que pega una mujer? A ver, yo aquí digo, depende. No, no, de verdad, un hombre que pega una mujer. ¿Pero habitualmente o una sola? No, no, un hombre que llega y se enfrente y pega una mujer. ¿Una única vez? Sí. Pues un tío que es un descerebrado y ha perdido los papeles en un momento puntual. Pero si me dices, si eso lo hace todos los días, diría, pues eso es maltratado. ¿Y si lo hace una mujer? Otra maltratadora. Es que además, yo entiendo, yo entiendo, ya que se... He contestado con otra pregunta, no sé si te he contestado, ¿me entiendes? O sea, no sé si... Eso hace alusión al famoso vídeo que hicieron... Al famoso vídeo de Reino Unido en el que hacen una paranoia en el que una mujer maltrata a un hombre y la gente se descojona. El hombre le pega una mujer y viene la sociedad y dirá, ¿por qué haces esto? O sea, nos han empanado a mí yo con la violencia hacia las mujeres, cuando son tan violentas o más como los hombres. Y cómo... Y ya te digo, o sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, que... O sea, a ti te llegan y te dicen, ¿qué hace un hombre que pega a una mujer? Es un cobarde. Ah, sí. Y una mujer que pega a un hombre, no miente. Sí, porque seguramente se estaba defendiendo de un hombre maltratado. Entonces ya es la etiqueta que tienes predispuesta a ponerte. ¿Entiendes? Pues esto es igual. Yo como soy muy mal hablado, ya lo sabéis. Yo cuando alguien dice, bueno, es que cuando el griego suena va a llevar. Y yo digo, ya, ya. Si yo pues el tema maltratado como tú pederasta. Oiga, no, oiga, no. Es que tú me has llamado a algo que yo no soy. No solo ante eso, sino que lo tengo ganado en sentencia judicial. Y no hay ninguna sentencia que grite que tú me abusas de los menores. Pero ves la diferencia que cuando yo te lo digo a ti, te molesta. Claro, estamos acostumbrados. Es lo mismo que lo que pasa a mí. Me van difamando la cabeza de mi hijo, que es la que más me duele, pero bueno, el resto del mundo me van difamando y Fran es, yo qué sé, o sea, que ha llegado a decir, o sea, y tengo, como bien te digo, bien instruido grabaciones, decirle yo, de que se ponga ya que tú, que tal, que tal, pero vamos a ver, si tú has ido diciendo que yo he abusado sexualmente de ti y quedase ya, todo el teléfono, no sé la cara, me puedo imaginar la cara que puso por la voz que puso. Es decir, eso no tienes que demostrar. ¿No te dice que yo no te dice? ¡Eso es mentira! Te dice, eso no tienes que demostrar. Ya se está acusando de que lo digo pero no lo puedes probar. Yo sí, porque se lo ha dicho porque es que este mundo es muy pequeño y todo el mundo cree que como yo he tenido en su día muy buena relación con una de sus hermanas, se creen que es que es mi chico expiratorio. es que Fran Padilla, gracias a Dios, ha jugado al rugby, ha hecho jugar al lifting, tiene un montón de amigos del ejército, tiene tal, y al final las paredes tienen oídos y los cristales tienen oídos. Y coincidencia de que si una compañera tuya de trabajo de la Lucía es la madre de o la tía de de una amiga de Fran Padilla que pues tú no tenías un amigo que tal que cual y llega al final a mis oídos, ¿me entiendes? De que se molestó. Porque si luego yo te estoy diciendo tú has dicho esto de mí, eso es mentira y mi madre te va a decir que es mentira. Y tú pones el teléfono con dos cojones ya porque llega un momento que me da igual porque el que no tiene nada que perder pierde hasta el miedo. Oye, mamá de 10, tú has dicho esto porque esto lo has dicho tú. Bueno, de eso ya hablaremos. Grabado, tú ya sabes que yo lo que no tenga pruebas no lo voy a decir. Entonces, es como eso que dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Vamos, en relación a esos personajes de la familia, a mí hay cosas que me han llamado la atención, bueno, muchas cosas, sobre todo el, ya nos pondremos más allá al final, sin identificar a los personajes directos de su familia, dinos la frase que dicen al menos dos de los familiares con los que tenía relación en aquel momento y que te dicen cuando rompen la relación le dices, mira, que esto, y ahí lo frego y me digo, te dicen eso, Fran, me dice, me dice. Bueno, lo que me dicen por parte de un lado que es que es normal, que muchos has aguantado, muchos has aguantado, tenías que haberlo dicho cuando yo te lo dije, fíjate que te lo dije, su propia familia, su propia familia, muchos has tardado y muchos has aguantado, te tienes que haber separado hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Su propia familia. Ahí lo dejo. Pero luego tengo otra parte que cuando yo me voy de casa, ya, bueno, cobardemente, porque eso de cobarde, intenta sacarme de quicio, mensaje, 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 metiéndose por lo que yo más quiero, que es mi hijo, mi profesión, no hay palabras como tú no tienes honor, tú no sé qué, o sea, deja abandono a tu hijo, mensaje tras mensaje, día tras día, que te va minando, intentando que yo salte, pero es lo que yo creo que él pretendía, a esta persona. Pero no puede ser que haga eso cuando tú le dices a una mujer que te maltratas psicológicamente y que le planteas la separación y te casi se arrodille y se pone a llorar para que no lo abandones. Ya. Piénsatelo, que voy a cambiar y luego resulta que cuando le dices, mira, no, yo no aguanto más porque estás reconociendo con esa actitud de pedirme perdón y que vas a cambiar que eres una maltratadora, que me estás jodiendo la vida. Es que cuando yo cuento cosas de estas asuntos sociales, una de las cosas que me dicen es haberlo denunciado, porque asuntos sociales me dicen, ah, hijo y lo has elegido y, ah, Hablo denunciado, pero, y cuando va, y si en vez de tener una cosa que te cuelga tienes un agujerito que te dices, ves a denunciar, ves a denunciar porque nosotros te vamos a apoyar. Uy, mira, te hago aquí un... Ah, mira, espera. Pues sí, esto es postraumático. Ya está, ya habéis visto una violencia general. En ese caso, haber elegido. Es triste, es triste. Y cuando empiezas a contar y te dices, ah, es que es lo que habéis elegido tú. Para ir terminando, Fran, mmm, ¿qué le dirías a esos Fran, que va a haber muchos, va a seguir habiendo porque no tenemos la cabeza, la concienciación social de que esto es como un cáncer? Vamos a ver, a mí Fran me puede contar que ha tenido, Dios no lo quiera, un tumor, lo que fuera, y yo digo, joder, Fran me se lo dice contigo, tío, a mí no creo que lo vas a superar y tal, pero hasta que no diga lo que ha vivido él, le diga, hostias, joder, Fran, esos papás que piensan que a ellos no se va a tocar, que nosotros somos unos machos y duros entre el patriarcal y sus ayudadores entre mujeres y que si el niño dice que no quiere ir con papás porque eres mal papá, ¿qué le dirías a esos Fran Padilla que están por llegar y que van a sufrir lo que no está escrito? Y los que empiezan ahora, que ya empiezan a ver, ostras, Fran, yo estoy como tú, ¿qué le dirías? Me voy a ceñir a una frase, hay dos frases de hombre, los que nos ha pasado y los que nos va a pasar, va a pasar. Y aquí el problema, claro, está en la lentitud de la justicia. En la alienación parental hay que actuar con mucha rapidez porque, como hemos dicho antes, hay tres niveles. Si llega al más extremo puede llegar a ser irreversible. Hay que actuar cuando el nivel está bajo porque el niño, el menor o la menor o la niña, lo que sea, actúa siempre en base a autodefensa. Tú date cuenta que una imagen que él admira, una persona que la admira, que un padre, como dicen, una madre es el primer amor de un hijo pero un padre es el primer héroe de un hijo. O sea, esa imagen de héroe y tal, la están destruyendo, a él le están haciendo daño. Eso le está haciendo daño. Pues él, automáticamente, tiene que entrar en un estado de defensa para su... lógicamente para... Sobrevivir. Sobrevivir. Estado de supervivencia de defensa de... ¿Qué pasa? De sí, sí, mamá, ¿vale? Sí, de acuerdo, dar la razón a no pensarlo. Luego pasa lo que... en este caso fue Nelson Sicao, que denominó el estado de pensador independiente, a llegarse a creer que él es el que ha sacado esas conclusiones. Entonces, en ese momento, hasta ese momento de que él, por defensa, sí, mamá, vale, sí, no, yo te cuento todo, yo lo digo, porque él llegará, imagino que para librarse, porque como era mi caso, porque después yo según dejaba a mi hijo, yo tenía un fin de semana a mi hijo y según lo dejaba un domingo, tenía llamada y teléfono o en un interrogatorio, pues es que previamente ha habido una interrogatoria al niño. O sea, lo... Pues antes de que llegue a ese nivel de que el niño piense que es el que ha sacado sus conclusiones, hay que actuar, hay que actuar y la justicia tiene que actuar. Y tiene que reconocer el SAB, el síndrome de alienación paracetal, como un delito, como un maltrato menor. O sea, en ese momento que el niño se está defendiendo y no lo cree, porque no cree que su padre o su madre sea eso, pero está, sí, sí, vale, de acuerdo, tal, le está dando la razón a su madre, o incluso está mintiendo de cosas porque estos niños llegan a mentir, llegan a ser hasta chivos expiatorios para tener contenta a la madre para que le deje tranquilo. O sea, en ese momento hay que actuar. Si se pasa al otro nivel, está todo perdido. Diles que es lo que tiene que hacer. Ahora mismo llega otro Frank Radit y te dice, Frank, mi hijo ha dicho a su madre por el punto de encuentro que no quiere ir conmigo. ¿Qué tiene que hacer desde tu experiencia personal? Mira, desde tu experiencia personal los psicólogos con todos los libros dicen que es como que hay que olvidarse, que los niños, que hay que seguir tratando al niño con cariño, tal, sí, muy bien, yo he seguido haciendo eso y no me ha funcionado. ¿Qué puedo hacer? Nada. No se puede hacer nada. Si la justicia, si las instituciones, si la gente no actúa contra esto y de verdad se reconoce como un maltrato y automáticamente esa señora queda privada de la custodia del niño, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque son tan lamentables las sentencias de divorcio que hasta la mía es de risa porque hasta en estrofa se refieren a mi hijo en femenino. Son putos copia y pega. Entonces, ¿qué vas a luchar tú para intentar hacerle ver a tu hijo que tú no eres esa persona que te están vendiendo? O sea, si yo que he hecho la cuenta que está en mi canal de Instagram y es muy fácil hacer la cuenta, si pasa dos días entre semana conmigo son cinco horas cada día, luego 48 horas de fin de semana más las cinco del domingo, o sea, si a grosso modo, al final, semanalmente, si haces las cuentas de la madre quitando las horas que está en el colegio y quitando las horas que está contigo son casi 500 horas con su madre y 146 horas con su padre. Una sentencia tipo corta y pega que es lo que están haciendo. O sea, ¿qué va a luchar? O sea, si tú, ya el problema de raíz es que el tiempo está machacándole constantemente y tiene más tiempo, pues, ¿qué vas a hacer? Lo siento mucho, es ir a la guerra, si te mandan a la guerra con un fusil de asalto contra un batallón de carrera de combate, ¿qué puedes hacer? Nada. Nosotros como padres no podemos hacer nada. Si tuviese la posibilidad ficticia de que en vez de estar esa cámara ahí está el juez que le ha otorgado la guardia y custodia de tu hijo a esa señora para evitar un daño mayor, ¿qué le dirías ahora mismo a esa jueza? Para que no vuelva a cometer el error con ningún otro niño. Pues, lo primero que el juez, 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 no, porque se le echa la culpa que dicen que sí son juezas, pero no, en mi caso no es juez. Lo primero le preguntaría es que por qué he hecho para atrás la solicitud de psicosocial que presentó mi abogada para demostrar que esa madre no está en condiciones, que esa madre está maltratando a ese niño y que ese niño estaba bien conmigo en ese momento, claro. O sea, ¿por qué he hecho para atrás eso? O sea, ¿por qué hay que presuponer que el niño siempre va a estar mejor con su madre? O sea, qué cosa es una especie de tara que tienen incrustados los jueces en este país. ¿Entiendes? Y es que hay cosas tan evidentes y que no se llevan a cabo. Mira, por ejemplo, a mí me han intentado destruir mi imagen con denuncia falsa no del tipo como la tuya porque ella sabe muy bien a lo que me dedico y sabe que puede tener problemas porque me cuido muy bien. No es un... No es un... No es un sicario. No es un sicario. No es un sicario. Me cuido... No, no es un... Tiene problemas porque sabe que me cuido muy bien porque tal y que... Porque como bien hacen algunos ahora que no hacía nadie y que la gente decía bueno, vale, pues yo lo que me diga la fiscal firmo ahí y yo no quiero ir al cárcel y tal y ya está. No. O sea, y ella no sabe porque entonces me vas a denunciar y como me vayan a absorber voy a ir a por ti y te voy a demandar por daño y perjuicio y tal y te voy a joder. Entonces ella sabe hasta dónde puede llegar. A mí me ha ido a parte de la Guardia Civil a denunciarme por robo, un robo ficticio con una denuncia llena de mentiras diciendo advirtiéndole al juez como la revirtió que no tocase el dinero de la cuenta bancaria porque esta es otra. Yo cuando me voy de casa si nosotros fuimos de estas hipotecas suelo tal y cual yo me voy de casa dejando 27.000 euros en la cuenta. El año 2018. Cuando yo voy a echarle manos a la cuenta el febrero del 2022 cuando sale la sentencia de divorcio que yo no toco ni duro porque yo en ese momento corto tarjetas todo y rompo toda la relación con esa cuenta había 14.000. Bueno, estabais casa de bienes gananciales. Sí. La verdad era suyo pero el problema es que si ese dinero lo ha tocado en la división de bienes gananciales vas a tener que pagarte la mitad del dinero de la vida. O sea, que no te vas a escapar. Ya, pero para que veas que gilipollas hasta ese momento porque todavía tenía mucho miedo ya no, ya lo he perdido y he perdido todo he perdido mi hijo he perdido mi dignidad he perdido mi economía que me la ha destruido para pagar abogados que eso me lo dijo en un audio pues ahora vas a tener que trabajar más para pagar abogados porque eso ya me encargaré yo. El audio está ahí, Qué movimiento. O sea, todo lo guardo. Lo que pasa es que ya se cree que es malista que yo me mandaba varios audios ¿sabes? Y luego me lo borraba. No sé saber que yo estoy instruido con el gran Jesús Muñoz yo cogía y antes de escucharlo hacía pim, 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 pim y me lo mandaba a un grupo en el que estaba yo solo donde tengo todas las pruebas todos y cada uno de los WhatsApp que ella me ha mandado todos y cada uno de los audios que ella me ha mandado donde puede mostrar amenazas, insultos, vejaciones, coacciones al niño para que me dijese cosas que son lo más asqueroso que puede hacer una madre. Dile, dile a tu padre, dile a tu padre. Es asqueroso. O sea, eso es lo más repulsivo, lo más que puedes hacer con un hijo. Inducirle a decirle cosas a su padre que él no quiere y oír al niño intimidado. No, le voy a decir... Y oírle la voz de intimidado al niño. ¿Y eso no es un maltrato? Jesús. Yo lo tengo, claro. Yo, o sea, yo, de este tipo de cosas yo no tengo ninguna duda. Hay gente que tiene duda que está en el Miestro de Igualdad y que cobra un sueldazo y que se hacen los logis. Yo sí, con tu ponéis, le voy a decir una cosa a esta mujer que parece ser que sabe mucho, que es doctora, que sabe de medicina, que es una listóloga. Te voy a decir una cosa de alguien que lo olvidó muy cerca. No tienes ni puta idea de lo que se te va a venir encima. No te digo como amenaza, te digo como advertencia porque la madre de mi hijo al que he conocido hace un año y medio todavía y mira que está destruida psicologicamente no ha llegado a vivir el infierno que le queda por vivir y lleva viviendo un infierno hace muchos años ya. No porque yo me haya encargado de ello, no, no. Es que el karma es muy cabrón y todo lo que uno me enseñó Newton hace muchos años que cuando escupes la gravedad hace que te caiga en la cara. Cuando atentas contra la mente de tu hijo mira, estamos a ¿cuánto estamos hoy? A 27 de octubre. De 2022. Vamos a echarle para el 2030. Acuérdate de lo que te estoy diciendo pero vas a encontrarte con un muro y a una velocidad de 300 y la hostia que te vas a dar con tu hijo va a ser brutal tiempo al tiempo. Para terminar ya no puedo perder la oportunidad de apretarte a los machos como no pese de otra manera. Entonces quiero que de manera sencilla mires a tu cámara que es la tuya y le digas a tu hijo lo que te saluda del corazón. Porque puede ser que esto no lo vea o que diga un día joder, mi padre se ha dejado la vida por salir a luchar por mí. Pues lo que te has dicho hijo todo esto es por luchar por ti. voy a luchar aunque se arrastras hasta que pueda llegar a ti. Y si ya la sociedad en esta que estamos viviendo estas leyes corrompidas y prostituidas no me dejan más no me quedará más opción que lo que estoy haciendo que es dejarte mi guitarra de pampa que llegues hasta a mí hijo yo siempre voy a estar aquí. Aquí estamos yo esta la que tú llamaste que era tu hermana lo dijiste tú nadie te lo dijo tú lo sentiste así y te está esperando y te quiere tu madrastra que suena mal suena a cuento de cenicienta pero te quiere con locura y aquí este hombre puede confirmar lo que te ha tratado que te ha tratado igual que a su hija igual que un hijo y aquí estamos los tres esperándote y nadie te va a reprochar nada aquí siempre tienes la puerta abierta tú que has hecho hay un plato galiente en la mesa nadie te va a juzgar ni te va a reprochar nada y aquí te estamos esperando hijo porque te queremos y por mucho tiempo que pase Baro se va a olvidar de ti y te voy a dejar de esa mi guitarra de pampa que algún día llegues a mí que llegará te quiero cariño te quiero y bien lo sabe todo el mundo que me conoce que daría hasta la vida por ti no hay ninguna duda pues amigo Fran solamente puedo darte las gracias gracias por tu hospitalidad gracias por haber tenido el coraje de haber recibido esto espera que donde la dan las tomas sabes pero si tú no eres rencoroso tío donde las tomas mira yo me acuerdo cuando hablamos por primera vez yo no llevo tanto tiempo en tu vida yo no llevo tanto tiempo en tu vida como tú en la mía y sabes lo que hablamos y sabes de lo que hablo si además me acuerdo que el otro día hablando con un amigo que contaba la anécdota de ¿todavía que es un muño? ¿sí? digo perdón me está fascinando y te dije yo ¿qué es un ídolo? y tú me dijiste no, no soy Cristiano Ronaldo ni Messi ¿te acuerdas lo que te dije yo? sí le dije es que ser como Cristiano Ronaldo como Messi muy fácil ir a los mejores hoteles tener unos relojes de puta madre andar con los mejores coches para arriba y para abajo tener los huevos como tuviste tú voy a hablar iba a decir arrestos pero no tener los cojones que tuviste tú de ser el pionero en esto o sea salí adelante había gente anterior que yo pero bueno pero Jesús Muñoz siempre con los tratos falsos punto com está ahí y ha sido un referente para todos nosotros o sea eso es ser un ídolo y otra cosa que te voy a decir cuando me diste ese premio entre las muchas cosas que me dijiste yo mucho que me hiciste llorar cabrón a ver si lo hago llorar yo también me dijiste que era un héroe y lo dije de corazón si ahora mismo que has sentado un héroe ese eres tú porque si no fuese por ti con gente como tú quizá yo ahora mismo no estaba sentado bien contigo y muchos que no y que nos van a ver no nos estarían viendo pero tienes a patria ya tienes a la viña pero antes de llegar yo sé lo que te digo y tú también y te digo una cosa yo no te puedo entregar un premio pero me traigo a los que conocen te voy a entregar esto que esto es parte de nuestra alma esto es nuestro es hacerte parte de nosotros porque para mí tú ya eres uno de los nuestros Jesús joder tío no le damos a la cámara porque no no le damos pero que sepa que para mí joder lo que hemos hablado muchas veces en cualquier trinchera estaré cubriendo tu franco izquierdo no te suena amigo joder joder madre mía muchas gracias ¿no te puedo decir gracias tío? es el reúso que te lo mereces te lo mereces esto solamente me queda por el corazón solamente este tipo de cosas y mis compañeros de trabajo y sobre todo aquellos que tenemos un grupo de whatsapp de cuando yo estaba en frantera marina de la guardia real seguimos quedando desde cuando nos vemos después de con ganas con barba calvos unos gorditos otros menos ese ambiente no se olvida jamás nunca y esto que me entregas es joder la esencia la esencia de lo que tú has dicho honor la alta y valor siempre no puedo decir otra cosa porque no me va a hacer llorar que estoy ahí no debo no debo yo siempre mi objeto siempre que terminemos con una gran sonrisa si además como hay menores delante no voy a llorar que quedamos feo pero llorar no siempre es de débiles no pero no queda feo siempre lo que sí lo que intentamos tratar y mostrar que de esto se sale y que yo salí y que Fran está saliendo la propuesta de esta entrevista simplemente fue porque al ver sus vídeos en Instagram ¿cómo se llama tu canal? arroba es un padre alienado stop no es que yo un padre alienado sea por mí es para todo aquel que no sepa por dónde tirar o qué puede hacer de verdad vamos a crear un batallón de gladiadores para ayudar a estos espartanos vamos a juntarnos todos y vamos a luchar vamos a luchar por nuestros hijos que es lo más sagrado que tenemos que los niños no se tocan que están haciendo barbarie verdaderas barbaridades con ellos desde el ministerio de igualdad están haciendo bueno no tiene nombre solo vamos a luchar por nuestros hijos y vamos todos juntos todos juntos un padre alienado stops up ahí me podéis seguir y vamos todos juntos a luchar un padre alienado no soy yo somos todos los que tengamos el problema y ahí me tenéis para ayudaros es su perfil de instagram yo voy a salir a la asociación a la vida y bueno de alguna manera está por aquí llevando nuestra heroína la que ha conseguido salvar la vida de franc y bueno solamente pude decir porque ojo que tengo esto en la mano y me está temblando que tenéis a Anabit tenéis a cientos de asociaciones movimientos femeninos GEMAD stop sap basta ya tenéis custodia compartida alicante custodia compartida a Málaga stop familias maltratadas pero son grupos de whatsapp el movimiento no no y hay sí hay también en internet hay movimientos entonces tanto en facebook como bueno podéis meteros en la página web malosatazos.com y hay una de las pestañas que te llevan las asociaciones tenéis el contacto con todas Miguel Rodríguez de Custodia Paterna hay muchas muchas asociaciones yo como sabéis bueno estoy en una pero está bien el hecho de poder un miembros de una vez solo gracias o sea a todos los veteranos del ejército que muchos sin conocernos habéis movilizado a los jugadores de rugby que igual mis compañeros sabía que no me vais a fallar ninguno y a toda esta gente que incluso sin conocerme está ayudándome con las donaciones para poder llevar a cabo la demanda que tengo que llevar para intentar salvar a mi hijo o sea no tengo más que palabras de agradecimiento para vosotros que no sé cómo podré agradeceroslo y devolveros el favor en el futuro ¿cómo se te puede ayudar? es una cosa que se me ha quedado perdóname ¿cómo se te puede ayudar? estoy haciendo un crowdfunding un crowdfunding está en mi perfil de 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 Instagram y bueno simplemente sé que la cosa económica está muy mal pero es que mis abogados me comunicaron que no podía seguir con mi caso ya que lógicamente tienen que comer no se les puede reprochar nada son gente que comen tienen sus gastos tienen su vida sus hipotecas y tengo una deuda bastante grande con ellas con el caso que tenemos entre medias acción de casa 5.000 euros entonces si no pago no puede seguir llevando el caso y es una jurisdicción voluntaria para aplicar un 158 del código civil para protección del menor y obligarle a la madre que le vea un psicólogo al niño claro como esto no lo hemos dicho pero a mí la madre en mayo me engañó porque el niño hasta mayo estaba dando terapia entonces me engañó para cambiarle de centro y cuando yo le saqué firmé la baja de un centro y firmé las autorizaciones de otro finalmente ella no firmó las autorizaciones para seguir recibiendo la terapia y es cuando ella empeoró la alienación de mi hijo o sea lo que estamos pidiendo es ayuda para que la justicia que no existe porque el que vea que existe justicia debe ser viviendo en los mundos de Yuppie ya que un juez ha denegado salva a guardar la integridad psicológica de un menor solamente es para pedir y forzar la situación de que se le haga un psicosocial tanto a la madre como al niño y se vea la situación de un presunto mal tanto psicológico al que se le está sometiendo bombardeando la mente del niño contra uno de sus preferidores que en este caso es su padre y que reciba la terapia psicológica que necesita ya que el niño es TDAH y necesita terapia psicológica la madre presuntamente se niega porque claro cuanto destapen la olla y se vea toda la mierda que hay dentro de alienación y todo lo que es la cabeza del niño pues pues dicho que era señores el perfil de Fran lo tenéis en Instagram lo pondremos durante el vídeo para que lo veáis pondré también el enlace a la URL de su perfil en Instagram para que podáis acceder directamente desde la caja del vídeo y nada más hasta la próxima entrevista si os gusta suscribiros al canal dadle un like y sobre todo difundirlas porque no vale nada que yo haga una entrevista la veáis su familia y tal si luego estos tipos de casos tan dramáticos luego no se ven la luz está muy bien ver la liga la isla de transacciones el salón de luz y este tipo de chorradas que lo único que hacen es destrozar la mente de la sociedad realmente donde hace falta ayuda es menos ministerio de igualdad y más ayudas en psicólogos por ejemplo para el hijo de Fran como digo siempre chicos levantaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones fuerza y honor y no me cansaré nunca de dar oportunidades a que joder que habléis que eres un espíritu de lucha que para mí eres un ejemplo que gracias podérmelo porque te abrí las puertas de tu casa y contar tu casa que no es nada fácil que no es fácil ponerse delante de una cámara y ponerse delante contar tu vida privada reconocer que eres una víctima de maltrato y más como es un hombre como Fran y que coño que lo contéis que no pase nada por abrirle el alma de tu corazón abrir la puerta de tu casa y decir necesito ayuda es que necesitamos ayuda no hay más muchas gracias por todo como los simbáticos no es que nos mandamos un infante marino abrazos al infante muchas gracias chicos gracias por todo